Hola, soy Marisa y hoy vamos a hacer una receta nueva con nuestra Thermomix. Vamos a hacer costillas de cerdo especiadas. Ya veréis que fácil y que ricas quedan con Thermomix. Bien, pues como hemos dicho vamos a hacer costillas especiadas. Pero las vamos a hacer con cocina manual. No vamos a utilizar hoy la cocina guiada. Ya sabéis que con la cocina manual cocinamos con la pantalla principal de Thermomix. Con las tres rueditas que trae. La del tiempo, temperatura y velocidad. ¿Vale? Bien, pues para esta receta vamos a necesitar 60 gramos de ajos. De ajos pelados, eh. Ajos ya pelados. 60 gramos de aceite. Entre 800 y 1 kilo de costillas de cerdo. Vamos a necesitar orégano, tomillo y romero. Una cucharada de pimentón. 200 gramos de vino blanco. Una hoja de loa burei. Medio litro de agua. Sal y pimienta negra molida. Bien, pues ya sabéis. Vamos a empezar a cocinar. Vamos a poner los ajos en el... en el cubilet... en el vaso. Giramos la pantalla, buscamos la báscula y necesitamos 60 gramos de ajos pelados. Vamos a poner los 60 gramos. 60 gramos de ajos pelados. Necesitamos también 60 gramos de aceite. Le damos a la tara, ponemos la báscula a cero y ya sabéis que a mí no me gusta poner todo el aceite. Entonces en lugar de 60, pues pondremos unos 50 de aceite. Y... Vale. Ahora vamos a cerrar la báscula. Volvemos a la pantalla principal. Ponemos el cubilete y la tapa y vamos a sofreír. 7 minutos. Ponemos 7 minutos. Temperatura varoma. Velocidad cuchara, pero vamos a sofreír sin el cubilete, ¿vale? Velocidad cuchara. Sin cubilete. Bien, pues ya ha terminado. Ahora vamos a añadir las costillas. Nos volvemos a la báscula y necesitamos entre 800 gramos y un kilo de costillas. Las que tenemos aquí. Así. Vamos a poner un polvorín de sal. Un poquito de sal. Y vamos a poner las especias. Vamos a poner orégano, tomillo y romero. Y romero. Ahora le vamos a poner también pimentón. Pues aproximadamente una cucharada de pimentón. Así. Y ahora tapamos. Ponemos la tapa. Ponemos el cubilete. Cerramos la báscula. Giramos para volver a la pantalla principal. Y programamos 4 minutos. 4 minutos. Temperatura varoma. Giro inverso. Ya sabéis que el giro inverso cuando es cocina guiada se pone solo. Al ser cocina manual tenemos que ponerle nosotros apretando al dibujito de las cuchillas. Y velocidad cuchara. ¿Vale? Nos va a sofreír un poco las costillas con las especias. Bien, ya está. Ahora vamos a añadir 200 de vino blanco. Bien, quitamos una tapa. Giramos hacia la báscula. Y ponemos 200 de vino blanco. Que suele ser la cajita esta entera. Aproximadamente. Bien, 200 de vino blanco. Y ahora ponemos 5 minutos. Bueno, quitamos la báscula. Volvemos a la pantalla principal y programamos 5 minutos. Temperatura varoma. Velocidad cuchara y con el giro inverso otra vez. Giro inverso. Vamos a poner la rejilla anti salpicadura. Si no la tenemos podemos poner encima el cestillo. ¿Vale? Podemos colocar cualquiera de las dos cosas. Velocidad cuchara. Bien, ya está. Ahora vamos a poner vamos a picar la tapa que bien huele. Vamos a girar otra vez hacia la báscula y vamos a poner 500 de agua. ¿Vale? Ponemos 500 de agua. Muy bien. Añadimos sal. Una cucharadita de sal. La hoja de laurel. Y pimienta. Pimienta molida. Voy a poner una poca más porque a nosotros la pimienta nos gusta mucho. Bien. Y ahora ponemos la tapa. Ponemos el cubilete. Quitamos la báscula. Volvemos a la pantalla principal y programamos 45 minutos. 45 minutos. Temperatura varoma. Velocidad cuchara con el giro inverso. Ya sabéis. Dibujito a las cuchillas y velocidad cuchara. ¿Vale? Pues nos va a cocinar las costillas ahora. Muy bien. Pues ya está. Terminamos. Y ahora vamos a servir. ¿Qué le huele? A ver. Mirad qué pinta tiene. Vamos a ver. Vamos a echarlo. Así. Bien. Bueno. Vamos a poner en un platito para que se vea mejor. ¿Qué le huele? De verdad. Es una pasada. ¿Veis? Qué pinta tienen. Bueno. Pues ya veis. Cocina manual con Thermomix. Tan fácil y sencilla como la cocina guiada. que como os digo siempre cualquier duda cualquier cosa que os apetezca cualquier receta lo que sea que se aceptan sugerencias suscribiros al canal lo dejáis en comentarios pues no sé la receta que os apetezca si os apetece un postre si os apetece algún dulce o cualquier otra cosita ya sabéis. ¿Vale? Dejarlo en comentarios. Chao.